Bien, bien. Primero que todo hemos estado preparando el partido de la mejor manera, creo que tenemos una semana larga para mejorar esos detalles que nos han venido costando estos últimos partidos y ya esta semana se trabajará eso y enfrentaremos el partido de la mejor manera, que es un clásico muy antiguo y queremos ganarlo y que se queden esos tres puntos en casa. Creo que son detalles, detalles que estamos dejando pasar, que no nos estaba pasando en los primeros partidos, pero bueno, ya esta semana que es muy larga, como te dije, ya estamos corriendo eso y creo que vendrá un partido muy decidoso desde ahora en adelante para nosotros y seguir escalando lo que es en la tabla de aquí de la Liga QV y también preparando lo que se llama el partido de Brasil, que sabemos que será un gran rival que es el que va al líder ahorita y pero bueno, esto es fútbol y todo puede pasar. Nada, nada, que ya bueno, el trofe viene trabajando que el equipo va mucho por banda, creo que venimos corriendo eso, creo que venimos corriendo los temas defensivos que es lo que nos ha venido costando, los goles y bueno, mejorando eso el día a día para que demos ese gran partido el día del domingo. No, nada, que seguir corriendo, seguir metiéndole que es lo que lo que me ha dado Dios, lo que me ha dado desde que empecé a jugar y nada, apoyar siempre al compañero, al equipo y dar lo mejor de mí que haciendo gol. La verdad bien, ya con un poco de malo yo tenía hace pocas semanas, pero ya gracias a Dios he estado bien, gracias a Dios. Bueno, contra portuguesa puede ser, ya con Brasil ya no me toca, pero bueno, espero que se queden esos tres puntos en casa para seguir sumando en la tabla, que es lo que se queden. Nada, que vengan a alentar, que vengan a apoyarnos, que ahí es que se ven las fanaticas, en las buenas y en las malas y nada, que estamos seguros de que se quedarán esos tres puntos aquí en casa y todo va a ser por ellos también.